Hoy nos vamos a ahorrar un cable Un cable, ¿y ya? ¿Un cable? Sí, sí, un cable, ¿qué más quieres? ¿Tú sabes lo difícil que es a veces echar un cable? No digo echar un cable, que eso, bueno, es dificilísimo Digo echar un cable, por un barco Bueno, que hoy vamos a ver un aparatito que nos va a permitir convertir en wifi la electrónica de nuestro barco para poder acceder a sus datos desde nuestro tablet o para poder pasar los datos a otros equipos de nuestra red sin necesidad de echar cables Y todo eso, que sé que a ti te gusta hablar de dinero por menos de 15 euros Pero entonces, a ver, ¿cuánto nos ahorramos? ¿El cable? ¿15 euros? ¿Qué? No sé, deja de volverme loco ya de una vez Graba, graba, anda tú, ya haz tus mierdas Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Locust Sailor Hoy vamos a ver un aparato muy sencillo y económico que nos va a permitir convertir en wifi la electrónica de nuestro barco de forma muy sencilla Básicamente vamos a ver cómo podemos convertir cualquier aparato con conexión Nemea 0183 a wifi por menos de 15 euros Y con esto, por ejemplo, me refiero a convertir un receptor ICE comercial al estilo de los Matsutex, los N-Track, los Amic Camino, etc. en wifi para poder ver los datos en nuestra tablet Pero esto vale también para cualquier otro dispositivo Nemea 0183 desde un equipo de viento a un plotter de los antiguos al estilo de lo que hacíamos en otros episodios con la Raspberry pero en plan muy sencillo y barato por menos de 15 euros Pero es que este aparato nos va a permitir también sacar datos de la Raspberry para, por ejemplo, pasárselos a nuestro piloto automático sin necesidad de echar cables o introducir datos en la Raspberry de dispositivos externos que usen otros protocolos serios como, por ejemplo, el Modbus Hay unas veletas chinas muy baratas en Aliexpress, por ejemplo o este monitor de baterías al que se le puede convertir fácilmente en wifi con este aparato porque es Modbus Es una de las preguntas que más nos hacéis Hola David, tengo un transportador ICE a bordo y me gustaría ver los datos en mi tablet con Avionics ¿Cómo puedo hacerlo? Tú vas por la calle y te... Oye, ¿y cómo puedo hacer? Así es como... Continuamente Hay gente por la calle Y algunos hasta sacan del bolsillo un transportador ahí y dicen, es este Este, este quiero Pero ¿qué modelo? No sé, este, este Y en realidad ya os hemos enseñado a hacer esto con la Raspberry Pi y Open Plotter en nuestro episodio 20 Hace ya un montón de tiempo Años, diría yo Pero casi todos coincidíais en que queríais una solución más sencilla que yo sigo pensando que la mejor solución es una Raspberry Pi por todas las cosas que te permite hacer pero os hemos hecho caso y hoy vamos a enseñar la forma más barata y sencilla de conectar un equipo en EMA 0183 a la red Wi-Fi de nuestro banco o directamente a nuestro tablet por Wi-Fi gastándonos menos de 12 euros Todo gracias a un dispositivo diminuto llamado Elfine EW10 Y que conste que este episodio lo hemos hecho por vosotros que yo ya lo tenía solucionado con mi Raspberry pero bueno, una vez que me he comprado el trasto este que me lo compré hace un montón os enseñaré también algunos otros usos para él que pueden resultar útiles porque si no, ¿para qué me he comprado el trasto? Todo esto va a funcionar gracias a que los protocolos que se han usado en la náutica desde el principio son muy similares a veces idénticos a nivel físico con algunos protocolos industriales usados masivamente en otras industrias Es el caso del NEMEA 0183 uno de los primeros protocolos de comunicación entre dispositivos que se introdujo en el mundo de la náutica La norma NEMEA 0183 pertenece a la organización privada NEMEA que fue fundada en 1957 por un conjunto de fabricantes de electrónica para fomentar la comunicación entre dispositivos de diferentes marcas Cuando he oído lo de 1957, he empezado a pensar En 1957, cuatro hombres que formaban Cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un derecho que no habían convencido Eso sí, no para fomentarlo demasiado pues es una norma propietaria de dicha asociación y no es de dominio público Pero en esto, y más con los años es difícil esconder algo y la norma se analizó por ingeniería inversa y el protocolo hoy en día es más que conocido y de dominio público ya El protocolo a nivel físico se basa en el protocolo industrial RS422 que permite la conexión de un emisor a múltiples receptores Pero a nivel físico es muy fácil la interfaz de este protocolo con el RS232 que es un protocolo mucho más popular y que nos permite escuchar los mensajes del EMEA 0183 con casi cualquier dispositivo RS232 El RS232 lo recordaréis la gente de cierta edad, como yo puesto que era un protocolo muy popular en los ordenadores de sobremesa de hace 20 años para la conexión de modems con los primeros que nos conectábamos a internet con sus pitiditos o incluso ratones y solía usarse el famoso conector DB9 A nivel lógico, el EMEA 0183 es un protocolo ASCII muy sencillo, basado en caracteres de 8-bit que codifican diferentes sentencias con la información que quieren transmitir al dispositivo El listado de sentencias es ya público y se ha ido incorporando con la llegada de nuevas funcionalidades como por ejemplo el ICE, que nos hiciera al principio, a lo largo de los años Los plotters y dispositivos de EMEA 0183 suelen publicar en sus manuales el conjunto de sentencias de entrada y de salida que soportan porque si son muy viejos, pues igual no aguantan todas Por ejemplo, mi plotter viejo de Raymarine aún no soportaba las sentencias de ICE por mucho que le conectes un transpondedor ICE a su entrada en EMEA no es capaz de interpretarlo ni de pintar los barcos en la pantalla En cuanto a las características de la conexión serie hay dos estándares Normal, con velocidad de 4800 baudios y el de alta velocidad HS que es igual pero a 38400 baudios Este último es el más habitual en los transpondedores ICE y aunque no tenemos que entender qué significan estos numeritos van a ser importantes a la hora de conectar y configurar todo Llega el momento de las compras Existen varios dispositivos destinados especialmente al mundo industrial para convertir entre protocolos serie cableados a WIC Concretamente hay dos opciones muy interesantes que son de la línea de los Elfín EW y los HF2211 Concretamente esto y esto Ambos están diseñados para la misma función El HF2211 es un poco más caro, más grande y hablamos de unos 20 euros y soporta los tres tipos de interfaz serie RS422, RS485 y RS232 Aparte de que tiene también soporte para Wi-Fi y Ethernet La otra opción es el Elfín EW que es la versión más barata y que hay dos opciones El Elfín EW10 que es la versión con entradas RS232 y la versión EW11 que es la misma versión para RS485 Para nuestro objetivo debemos comprar el Elfín EW10 y podemos escogerlo con antena interna o como el mío con antena externa Esto se diferencia porque uno es Elfín EW10 y el otro Elfín EW10A El más barato cuesta menos de 12 euros Bueno, los hay hasta por menos de 8 euros Pero os recomiendo que os escojáis la versión con conector de tornillos para no tener que andando montando vuestros propios conectores RJ45 que es lo que tiene normalmente Y si sois muy torpes como un Menta y os equivocáis y compráis el Elfín EW11 en vez del 10 pues siempre lo podéis convertir a RS232 con un conversor de RS485 a RS232 como por ejemplo este que tengo yo aquí en mis conexiones En cualquier caso, en todas las opciones que hemos visto la interfaz de usuario es idéntica y se configura exactamente de igual manera La conexión va a ser muy sencilla Cualquier dispositivo Nemea 0183 que tengáis tendrá indicadas las entradas y las salidas normalmente etiquetando con Nemea IN una y con Nemea OUT el otro Y normalmente para cada uno de esos dos suele haber dos pines etiquetados como el negativo y positivo para cada una de esas entradas y para cada salida Eso sería una configuración típica de una conexión Nemea 0183 Por ejemplo, en el caso del Emtrak B923 cuenta con dos puertos Nemea 0183 uno destinado a conectar dispositivos externos de 4800 baudios y otro para la salida del ICE a 38.400 baudios Concretamente, en este caso, los cables que nos interesan son el cable azul y el marrón que son respectivamente positivo y negativo de la salida Nemea 0183 del ICE Muy similar ocurre con otros dispositivos En el post de la web os dejamos los esquemas de conexión de varios modelos muy populares de ICE aunque esta información la tendréis en los manuales de vuestros dispositivos solo hay que leerlo La reconexión va a ser muy sencilla Lo primero es alimentarlo conectando negativo de la batería y positivo de la batería a los pines 1 y 2 Y ahora simplemente la salida Nemea de nuestro ICE a la entrada del Elfín Por ejemplo, en el Emtrak el cable que es el negativo de la salida Nemea a la tierra del Elfín y el positivo de la salida a la entrada del Elfín Y ya está, lo alimentamos todo y en el Elfín deberíamos ver dos LEDs Uno verde siempre encendido que es la alimentación y uno naranja parpadeando que es que estamos transmitiendo datos y eso es muy buena señal Llega el momento de la configuración El caso de uso más sencillo es convertir nuestro ICE en Wi-Fi para poder ver los datos en Navionics en nuestro móvil o tablet Para eso, con todo conectado y enchufado si damos Busca redes Wi-Fi con un ordenador con el tablet o similar nos aparecerá una nueva red denominada EW10- y cuatro letras Esta red es abierta sin contraseña Nos conectamos a ella y abrimos en un navegador web la dirección 10.10.100.254 Nos va a pedir un usuario y una contraseña El usuario y la contraseña por defecto son Admin, Admin Y a partir de ahí nos abre la página de configuración del dispositivo en la que podemos ver por defecto su estado Además tenemos una serie de configuraciones que vamos a poder ajustar En System Settings podemos ajustar varias cosas Cambiar la contraseña por defecto Cambiar el nombre del Wi-Fi y ponerle contraseña Esto es muy importante Y poco más, con esto hecho nos podemos volver a conectar con el nuevo nombre y contraseña de la red Wi-Fi y seguiremos configurando los siguientes pasos Lo siguiente es configurar el puerto serie Esta parte es vital Ya hemos dicho que en el Nemea 0183 hay dos velocidades 4.800 baudios y 38.400 La segunda es la más habitual para los sistemas ICE Sabiendo esto seleccionamos el baud rate en 38.400 Dejamos que sea mensajes de 8 bits Un bit desktop y la paridad a none Deshabilitamos el flow control Deshabilitamos el click y ponemos el protocolo a none Y le damos Submit Y ya está, ya estará recibiendo datos Nemea de nuestro ICE o del cacharro equivalente Ahora solo queda configurar la parte de comunicaciones para sacar los datos de AI a nuestro tablet Nos vamos a Communication Settings Hay muchas opciones de configurarlo pero vamos a usar una de las más sencillas Le configuraremos como TCP Server Cambiamos el local port por 10.110 Que es el estándar para Navionics Deshabilitamos la seguridad Y en la ruta escogemos UART Y ya está, damos Submit y listo Ya está funcionando Si nos conectamos desde el ordenador con un cliente del Telnet como el Putty a la dirección 10.10.100.254 en el puerto 10.110 Veremos como enseguida empieza a escupir sentencias Nemeas Esto es una señal de que está bien configurado Ya está todo funcionando El ICE en marcha El pequeño Elfín ofreciéndonos un punto de acceso al que conectarnos y ofreciéndonos todos los datos en el puerto 10.110 Abrimos nuestro tablet con Navionics y nos conectamos a la nueva red Wi-Fi que se ha creado Abrimos Navionics Menú Dispositivos vinculados Y fácilmente habrá detectado solo el dispositivo y estará ya recibiendo datos Pero si no, manualmente damos el botón más para crear un nuevo dispositivo de tipo TCP Le ponemos un nombre Como host ponemos la dirección 10.10.100.254 y en el puerto el 10.110 Y... ¡Voilá! Nos empiezan a aparecer los barcos cercanos a través de nuestro equipo ICE Bueno, todo esto con una suscripción de Navionics activa porque si no, Navionics no va a mostrar los barcos Y claro, tiene que haber barcos cercanos porque si no, el ICE no va a coger datos de ningún barco Pero esto también lo podéis hacer con OpenCPN y con otro software de plotter En todos es muy similar Esto que hemos visto es la forma más fácil para los que no tenéis Wi-Fi a bordo y no buscáis complicaciones porque si no, también podéis integrar el Elfin en vuestra Wi-Fi de a bordo Para ello, conectándonos a él en System Settings en el apartado Wi-Fi Settings podemos escoger el modo Cliente que se denomina STA que nos va a permitir conectarnos a otra red Wi-Fi dando, por ejemplo, el botón Scan nos va a aparecer la lista de Wi-Fi disponibles seleccionamos la que queremos y ponemos la contraseña y ya está Submit y cuando volvamos a reiniciar se conectará a la Wi-Fi del barco donde se le asigna una dirección IP y a través de esa dirección IP podremos acceder a él como hemos hecho antes Esto tiene la ventaja de que si el Wi-Fi del barco tiene Internet y tenemos más aparatos podemos estar a la vez accediendo al ICE o a nuestros dispositivos Nemea 0183 pero también a Internet por el mismo Wi-Fi a las cámaras y al resto de cosas que tengamos en nuestra red Wi-Fi Pero bueno, la cosa no acaba ahí porque una vez conectados a la red Wi-Fi lo podemos usar de igual manera para sacar datos de nuestro Raspberry y pasarlos, por ejemplo a nuestro piloto automático en su puerto Nemea 0183 sin necesidad de echar un cable con lo que cuesta echar cables Con esto podemos convertir nuestro piloto en más preciso al recibir datos de velocidad y al mismo tiempo permitir cargar wait points y otras ventajas adicionales y la diferencia es que simplemente conectamos la entrada Nemea del piloto o el plotter o el aparato que sea a la salida Nemea del Elfing en la configuración del Elfing hay que cambiar pocas cosas en la parte de Serial básicamente nada bueno, igual bajar la velocidad a 4800 vaudios dependiendo a donde lo estemos conectando y en la parte de Communications pues en vez de TCP Server pues TCP Client y rellenar como datos de Server la dirección de nuestro Raspberry en la red Wi-Fi y el puerto por el que está sacando los datos Nemea nuestro servidor SignalK os dejo en el post de la web cómo configurar la salida de SignalCat para que tengáis todos los pasos bien reflejados pero los usos no quedan aquí puesto que originalmente estos aparatos estaban diseñados para convertir entre señales industriales RS485 y especialmente aparatos con el popular protocolo Modbus y hay montones de dispositivos que funcionan con Modbus como por ejemplo este monitor de baterías que os hemos enseñado antes algunos anemómetros de Aliexpress y podríamos conectarlos y enviar los datos por Wi-Fi a nuestro Raspberry y allí interpretarlos por ejemplo con nodo de red para tener un equipo de viento económico o un monitor de baterías Wi-Fi o quién sabe cuántas cosas más se me pueden ocurrir pero esto ya es cuestión de jugar probar y buscar otro episodio donde enseñarlo si nos decís en los comentarios que os interesa el tema y que os diáis positivos os gustaría conectar porque si no nos lo decís que queréis que os diga yo quiero uno de navegar ya veis que hay muchas formas diferentes de hacer las mismas cosas al final todo va de interconectar toda la electrónica que tengáis en el barco y poderla tener accesible desde cualquier lugar o por lo menos desde los tablets desde los móviles y todo eso normalmente es gracias al Wi-Fi se puede hacer pues con la Raspberry como lo hemos hecho eso a mí me encanta porque puedes conectar muchas cosas diferentes y hacerlo crecer y además la Raspberry es un cerebro en sí mismo que puede procesar datos pero hay aparatos dedicados por ejemplo los de Quark ELEC fabrican muchos aparatos para convertir de NMEA a Wi-Fi y cosas así pero es que hay un aparato tan sencillo como el Elfim este de menos de 8€ que puedes comprarle si te haces tú el conector pues eso está tirado y con eso tú coges y los datos serie los conviertes a Wi-Fi y ya tienes todo conectado o te puedes llegar a ahorrar en un momento dado el andar pasando cables y en sí el aparato es estupendo para su uso que era para en los armarios industriales en el protocolo Modbus conectar cosas y ahorrarte cables y poder transmitirlas todos pues a ordenadores y procesarlos y ese tipo de cosas pero es que en los barcos pues las cosas que son muy comunes en el mundo industrial son baratas y las cosas de los barcos normalmente son caras entonces hay que buscar en esos sitios igual que veletas Modbus o que equipos Modbus que pueden en un momento dado usarse porque aquí en los barcos tampoco es que se hayan inventado nada todos los protocolos son copias de los protocolos industriales de los protocolos de los coches el NEMA 2000 Scambus que se usa profusamente en vehículos y en todas partes entonces bueno pues eso hay mucho material por ahí que podemos recopilar y que podemos darles otros usos para poder esto empezar a funcionar con ello de forma mucho más barata y quitarle esa etiqueta a la náutica de carísimo muchas gracias por vuestra atención navegantes espero que os haya gustado el episodio de hoy si es así por favor darnos un like suscribiros al canal tenéis la campanita para recibir notificaciones tenéis todos los enlaces y los esquemas de los que os hemos hablado en el vídeo tanto en la descripción del vídeo como en nuestra página web www.thelowcorsailor.com muchas gracias a nuestros patreons muchas gracias a nuestros patreons la lista de vosotros aparecerá ahí muy pronto os ofreceremos nuevas ventajas nos lo pasamos muy bien el otro día cuando estuvimos en la reunión virtual con nuestros patreons la repetiremos a final de mes otra vez y en cualquier caso nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor y a ver si me dejan navegar en ese episodio pues a mí este me ha gustado tendría un gusto muy raro ya pero tú eres de manga y frikis y mierdas por eso es verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!